Esloras, vas a ver barcos Es un modelo excepcional, es de la línea premium del astillero Eclipse, del astillero arco iris De la línea Eclipse es lo más alto que hay, es nueva, creo que tenemos la unidad número 1 o 2, si no me equivoco Una lancha que yo no estoy seguro si compite dentro de la gama, por lo menos del resto de las embarcaciones de 17 pies Porque es comparable con cualquier 1800 o 1900, ya que de entrada contamos con 2 metros 40 de manga Por otra parte, el diseño de la embarcación, que tiene una prueba totalmente cuadrada Nos va a dar un espacio en metros cuadrados de utilización de la embarcación Que es muy superior a cualquier otra embarcación de 17 pies Mientras que hacíamos las pruebas, descubrimos una navegación de una embarcación Que parece, nuevamente, vuelvo a insistir con esto, de mayor porte Es una embarcación que tiene características muy estables de navegación No se sienten tanto las olas Y por otra parte, quiero destacar un punto principal El frente de ataque de la embarcación Es decir, el fondo va totalmente hasta la prueba Y tiene una subida que es muy violenta Lo cual genera que, ante una situación de oleaje alto, de tormenta, de olas largas y altas Esto, ni bien agarra la ola, sube la prueba inmediatamente Generando así, una lejanía, digamos, de lo que es la borda de la embarcación contra el agua Si bien tiene una configuración de las últimas lanchas clásicas Pero esta es muy habitable Dos butacas giratorias Tanto un conductor como acompañante Más un sofá de popa Con una mesa en el medio del cockpit Como para poder compartir un buen momento entre cinco personas Con una tapicería de la más alta calidad Dentro de lo que es la producción nacional de embarcaciones La calidad de la cuerina Que es un simil tela Sin embargo, con un 100% impermeable Y, por otra parte, tiene protección contra rasgos UV Y contra hongos Que es muy importante El piso con el revestimiento vuelve Que es una alfombra de la marca TECDEC Que la parte inferior es de goma eva compactada Y la parte superior, la que uno siente Tiene una alfombra totalmente sintética Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo La navegación Como casi todas las 17 Con un 90 o 115 funcionan bien Esta también Sin embargo, lo que ganamos es en el espacio interior En el caso de esta unidad La tenemos equipada con un Mercury 115 Que viene con cinco relojes Dos grandes y tres relojes chicos Analógicos De 90 a 150 caballos de fuerza Se le puede colocar a esta embarcación Siendo el 115 Creo que el equilibrio justo Para el desarrollo de la potencia Y también el costo-beneficio en precio Es una buena combinación Y si le querrías dar Un poquitito más de pimienta Como decimos en el mundo náutico Yo le pondría un 115 CT En el caso de ser Mercury O un 130 en el caso de ser Yamaha O un 140 en el caso de ser Suzuki Sabiendo que es una extensión de potencia Al 115, al 140 Así como el 130 de Yamaha De serie viene con B-Mini Y tono de prueba Con bomba de chicle Como toda la línea completa de Eclipse Y por otra parte Con llave de corte ya incorporada En el caso de colocar Los distintos motores Que nosotros ofrecemos Ya sea Mercury, Yamaha, Suzuki O también Honda Cada uno trae sus relojes Que vienen en distintas formas Y en distintas cantidades Nautica Aire Libre La comercializa de modo directo Para con los clientes Solamente en el concesionario De posadas O el concesionario de Chaco Tenemos líneas de financiación Con créditos personales Con créditos bancarios Tomamos usados Lanchas, autos Motos de calle Motos de agua Y dentro de poco Vamos a tomar motos de nieve Creo Porque estamos bastante laxos Con la venta Intentando acercarnos al cliente Para que el cliente tenga Todas las posibilidades De compra Y que le sea fácil Negociar con nosotros Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Después de navegar En la Eclipse 17 De la línea SS Del astillero arcoiris Pasamos a las conclusiones Finales de esloras Las cuales Empezamos Como es habitual Mencionando Las principales características Empezamos Por la eslora La cual es de 5 metros Con 42 La manga Es de 2 metros Con 31 Y su puntal Es de 1 metro Con 14 Calando 24 centímetros El peso sin motor Es de 1.000 kilogramos Su tanque de combustible Es de 110 litros El rango de potencia Va de 90 a 150 HP Y la habilitación Es para 8 pasajeros La Eclipse 17 SS Es poseedora De líneas de diseño Jóvenes Bien deportivas Y que sostiene La personalidad De toda la nueva Gama SS Line De la marca Responde A las nuevas Tendencias De proas Más cuadradas Mucha amplitud Del cockpit Y franco bordo Muy alto Lo que transforma La embarcación En una unidad De traslado Muy seca En su interior Y segura Fundamentalmente A la hora De navegar Con niños Como mencionábamos El habitáculo Es amplio Cómodo Y voluminoso Los 2 metros Y medio De manga Le dan La posibilidad De configurar Con dos butacas Ergonómicas Y giratorias Una para El timonel Y la otra Para el acompañante El asiento De popa Es enterizo De banda a banda Y viene equipada Con una mesa Desmontable El equipamiento Es full De gran calidad En la tapicería Revestimientos Y todos los pisos Vienen con alfombras Náuticas Sintéticas Y volve De excelentísima calidad La unidad La unidad La unidad que probamos En esloras Está motorizada Con una potencia Intermedia En este caso Con un Mercury 4 tiempos De 115 HP Un motor americano De 4 cilindros En línea Y 2.1 litros De desplazamiento Cuenta con Hélice de aluminio De paso 19 pulgadas Y pesa 163 kilogramos Veamos los datos Obtenidos Durante la prueba A 3600 RPM Lo que denominamos Velocidad crucero Promediamos Los 25 nudos A 6000 RPM Su régimen máximo Llegamos a los 42 nudos De velocidad final El consumo Estimado A velocidad crucero Siempre dependiendo Del estado del río Y la carga En la embarcación Está en el orden De los 12 litros hora El comportamiento De fondo Mostró eficiencia En todo momento Planeando En oleaje Girando cerrado Y a toda velocidad Con esta potencia La Eclipse 17 SS Line Tiene un comportamiento Realmente fantástico Concluyendo La Eclipse 17 SS Line Que entre otros Comercializa Náutica Aire Libre En el norte Del país Es una moderna Lancha full Del astillero Arcoiris Muy versátil Y con un gran Espíritu deportivo